Vale, vale, también estoy solo, me tuve de escapar de los militares, me escondí en una casa, me perdí a Simón, perdí a Tefi, no sé dónde están, no los vi más, no sé qué hacer, no sé qué hacer, vale, no puedo comunicarme con nadie, no sé dónde estoy, vale, estoy en el pueblo, anda a la casa, de Susana, la periodista del pueblo, a todos los que escuchen este mensaje, nos encontramos ahí, Tefi, mi amor, te prometo, ¿qué?